La máxima casa de estudios en Durango, la Universidad Juárez del Estado, considera que se deben tener los estudios técnicos suficientes para que paseo universitario sea placentero para todos los ciudadanos. Una declaración hecha por el rector de la UJED, el contador público Erasmo Navar García, quien considera de entrada que la obra sería benéfica para su institución. Y bueno, cualquier obra de este tipo genera siempre esta situación que hoy ya conocemos en todos los medios de comunicación. Todas las obras tienen sus beneficios, tienen algunas dificultades en algunas ocasiones y por eso hemos comentado que lo más importante es siempre tener los estudios técnicos suficientes de impacto ambiental, de movilidad urbana. ¿Qué va a suceder con esta situación? Por supuesto que en lo que se percibe es de gran beneficio para nuestra institución. El rector asistió el martes 1 de agosto al curso de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso de la UJED. Sé que se estuvo en comunicación, sobre todo con la Facultad de Economía y Contraduría de Administración, en primera instancia, después se buscó también al propio director de la Facultad de Derecho, al director de la Facultad de Medicina, me comentaba hace algunos días que no había tenido la información. En el marco del evento manifestó que no están a favor o en contra de la obra propuesta por el Ayuntamiento de la Capital, pero considero importante que cuente con el sustento debido para que sea buena para todos. Más que nosotros tener una situación a favor o en contra, lo que siempre hemos solicitado es que cualquier obra tenga todos los estudios necesarios para que sea satisfactorio para todas las partes. En cuanto a la intención de mudar las facultades de esa zona, por lo pronto el rector afirmó que no se cuenta con la capacidad para mover a todos los estudiantes de ahí. Mira, nosotros hemos comentado que los espacios que se nos han señalado, como la parte de la ciudad universitaria que está en la salida de Mazatlán, la parte de la ciudad de salud, no es suficiente todavía para todo el desempeño de trabajo que tenemos que realizar en la institución. Todas las áreas que hoy tenemos las requerimos. En un futuro próximo no hay ninguna posibilidad de que la universidad se vaya a desatender de estos espacios. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.